Música Porque Héctor Macho Camacho, un peleador pues bastante bocón que ya tenía yo como 6 años buscándolo Un mensaje para Camacho, que con los zurdos puedo Cuando se me cambió de zurdo fue cuando me sentí mejor Porque pues había mucha controversia entre quien era mejor, si él o yo Voy a no quedar a Camacho el 12 de septiembre Y aparte de que pues a donde quiera que iba me insultaba y todo I'm gonna kick his ass Back to Mexico I'm gonna kick his ass No if, no but I'm gonna kick his culo Ass Genito Y pues los mexicanos, todo México quería esa pelea Quería que le diera una paliza a Macho Camacho Habló bastante, bastante calentó tanto en la pelea Que los boletos se le dieron en el triunfo Porque inclusive el macho se subió al ring Con un bikini antes de la pelea A retar al público mexicano Ya después subió a la pelea Pero ya Chávez lo puso en su lugar Esperemos que no corra más Camacho Despite his remarkable record Some opponents still try to intimidate him With words and bravado Y realmente pues fue una pelea Una pelea Una pelea dura, una pelea difícil Pero realmente hice una gran preparación para esa pelea Ya que no le podía fallar a mi México A todo ese pueblo que realmente siempre me ha demostrado mucho afecto y mucho cariño Tuve que trabajar los dos hermanos De primero hasta lo se borrado tirando golpes Porque era la única forma de poder de ganar yo a Macho Camacho Pero debo reconocer que Macho fue más macho con la derrota que antes La pelea con Camacho es cuando el mundo entero El mundo, cuando decimos el mundo, mundo Empieza a voltear a ver a Julio César Chávez Lo reconoce, lo aplaude Chávez era un boxeador tan fuera de serie Que marcó la diferencia entre el fuera de serie Y el que es simplemente primer escalón mundial Que ese es el macho Se paralizó la ciudad de Adeleras Y los bomberos se movieron ese día para ver la pelea Hector Camacho, que le encanta incitar el crowd Tries en el vooing El outlandish outfit Aquí es el campeón Julio César Chávez Que finalmente recibe su oportunidad De, en sus palabras, shut Camacho's mouth Y quiete him for good Chávez El entourage Y ahora, él hace su appearance Tregues en frente FAM Jumre horroquista Jumre horroquista El cañón Jumre horroquista Jumre horroquista Gracias. 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 Gracias.